Suscríbanse a nuestro canal, comenten, dejen todos sus comentarios para que se los podamos contestar y denle like a este video. ¿Qué tal amigos? Ya estamos en el programa en vivo, yo soy Alejandro Vázquez y aquí estoy con mi hermano, el Dr. Luis Vázquez. Recuerda que estamos todos los viernes a las 4 de la tarde transmitiendo un programa en vivo para contestar todas sus preguntas de 4 a 4.30 de la tarde. Hola amigos, yo soy el Dr. Luis Vázquez, sé que nos están viendo en muchas partes del mundo, así que les mandamos muchos saludos. Y hoy queremos empezar con algunos temas diversos, Alejandro está ahora informándose muy bien sobre los beneficios de bañarse con agua fría. A ver, ojalá que nos platique del tema. Bueno, mira, ya que tenemos algunos amigos que están conectados, fíjense lo que estoy leyendo. El poder del frío, el poder curativo del frío. Yo, bueno, aquí en el consultorio siempre hemos recomendado el agua fría para muchos padecimientos, para mejorar la circulación, para... Hay cosas que ya se sabían, como por ejemplo, para fortalecer el cabello, ¿no? Eso, eso muchos lo saben, para elevar las defensas, también es muy bueno el agua fría, para mejorar la circulación, para las várices. Pero, lo que estoy aprendiendo con este libro, es que hay algunas enfermedades fuertes, o sea, enfermedades autoinmunes, que se pueden erradicar o controlar muy bien con el agua fría. Pero, se refieren al agua fría así, ¿no? Con hielos. Exactamente, con hielos. Y, pues nosotros estamos acostumbrados nada más a... O sea, nosotros le tenemos miedo a bañarnos con agua fría, pero el agua fría de nosotros es como a... ¿Qué será? ¿Como a 10, 15 grados? No sé, no tengo ni idea. O sea, pero la única vez aquí en México que de veras le ha dado frío bañar, bueno, al bañarme con agua fría, fue en el municipio de El Oro, en el Estado de México. Ahí sí, de veras hace frío. Pero aquí en Guadalajara, por favor, que no hagan el ridículo. No hagan el ridículo aquí, ni siquiera en enero o febrero hace frío. Tengo amigos alemanes que aquí en febrero y enero andan en shorts en la calle. Y también yo, porque es verano, aquí todo el año es verano. En casi todo México tenemos una temperatura maravillosa. Pero si se vayan con agua fría, se acostumbra el cuerpo y ya no tienen que usar chamarra y guantes y todo lo demás, porque está fuerte el cuerpo. Bueno, acostúmbrense, no le tengan miedo al agua fría y pues tiene muchísimos beneficios, más de los que yo me imaginaba. Así que bueno, pues nos estamos informando, estamos aprendiendo todos los días cosas nuevas. Y bien, les traigo una súper noticia. El agua fría es más curativa de lo que yo pensaba. Además, yo quiero dar otra recomendación. Yo estoy practicando box todos los días, todos los días, una hora todos los días. Sudo muchísimo, créanmelo, no tienen una idea. El ejercicio es algo muy bueno. Lo tienen que hacer todos los días si fuera posible. El que puedan hacer natación, brincar la cuerda, voleibol, correr. El que a ustedes les guste, ese es válido, está bien, pero tienen que ejercitarse diario. El ser humano no está hecho para estar ocho horas viendo la televisión o viendo la computadora. Que así trabajan muchos de ustedes, está bien. No estoy diciendo que se cambien de trabajo, yo no dije eso, pero hagan ejercicio. Tienen que ejercitarse. Me ven aquí vendada la mano, que no es por el box, aunque no lo crean, es por el esgrima. Porque los domingos yo peleo con una espada, hago esgrima. Y aún así, estoy yendo al box, aún así, lastimado. Nada de excusas. Las excusas son para la gente mediocre y floja. No pongan excusas. Den la solución. No pongan excusas. Oye, Luis, yo vi que traías la mano súper inflamada. ¿Qué estás haciendo para...? El barro, me pongo cataplasmas de barro, eso quita la hinchazón lo más rápido que se puede. Claro, hay que vendarla para hacer un vendaje anti-edema, anti-hinchazón. De lo más distal a lo más proximal, y eso hace que se quite la hinchazón. Y el barro es una cosa fenomenal. Hace que se quite el dolor y se regenera más rápido los tejidos. Oye, Luis, pero hay pastillas para eso, ¿no? Sí, pero no sirven casi de nada. Eso sirve para el dolor, para quitar la inflamación. Entendiendo inflamación como que llegan células como mastocitos, leucocitos, natural killer, más plaquetas. O sea, más células que intervienen en la inflamación. Inflamación no es que esté hinchado. O sea, esto no es inflamación. Eso no es inflamación, eso es hinchado. Es diferente hinchazón que inflamación. O sea, en inflamación es que llegan células que intervienen del sistema inmunológico. Por ejemplo, una persona que tenga artritis reumatoide. Las manos se les empiezan a desviar. Tiene las manos inflamadas. Oye, pero no están hinchadas. Sí, yo no dije que hinchadas. Están inflamadas porque dentro de estos tejidos, en las articulaciones, llegaron linfocitos, leucocitos, mastocitos, células de la inflamación en general, ¿no? Ok. Miran, ya tenemos algunas preguntas. Muchos saludos en YouTube. Dice, espérate, espérate. Dice Paulina Orozco. Felicidades de los acciones doctores. Cuídate la mano para que puedas tocar el violín. No, para que pueda darle un jab y un recto al frente, en el box. Para eso. No te creas, es broma, pero sí. Sí, los violinistas, los músicos como Paulina, se tienen que cuidar muchísimo las manos. Pero ustedes métanse al box. Sobre todo los hombres. Miran, ahorita hay un problema. Lee las preguntas, pero déjame, digo un comentario, 30 segundos. Hay un problema ahorita en el mundo en donde a los hombres los están feminizando. Eso no es saludable. Los hombres tienen que ser hombres. Y una cosa que ayuda mucho es las artes marciales. Tú practicas. Tú eres seleccionado en el final de taekwondo, Alejandro. Así es. Sí, fui. Fui. Bueno, bueno. Pero sí fui. Sí fui seleccionado en dos ocasiones. Seleccionado nacional de taekwondo. Y otro hermano que tengo, iba mucho al gimnasio. Tú también. Nada más tú no competías. Pero él, o sea, tenía un cuerpo muy bien delineado. O sea, eso está bien. Eso es de admirarse, ¿no? Qué bueno. Y como él hay muchísimos más. Y taekwondo y también hay miles. Qué bueno. Hay que promover todo eso. Es algo muy saludable. O el box. O lo que sea que hagan. Hagan cualquier deporte. Sea hombres o mujeres. Sí, sí, sí. Los dos. Hay que hacer deporte. Pero es una acción más de testosterona que de estrógeno. Sí. Entonces, está bien que vayan las mujeres. Sí, yo no digo que no. Pero los hombres tienen que ir a la fuerza. Es un punto. Así es. Si le gustó esta información, por favor, compártala con todos sus conocidos. Y no olvide suscribirse a nuestro canal. Una vez que se suscriba, le van a estar llegando las notificaciones de los videos que vamos a estar subiendo. Comenten ahí, pues, en nuestro video para que nosotros les podamos estar contestando. Y denle like.